El municipio de Quintana R. de la Orden ponía el brocho de oro a su carnaval 2018, el domingo de Piñata, con su ya conocido y prestigioso desfile concurso regional de carrozas y comparsas que llevan hasta la localidad a importantes grupos y peñas carnavaleras que muestran sus originales y coloridos disfraces, sus trabajadas coreografías y sus grandiosas carrozas en muchos casos. Desde las cuatro y media de la tarde, que daba comienzo el desfile, hasta pasada las diez de la noche no concluía, más de cinco horas donde el color, la música y el ambiente carnavalero inundaron las calles de Quintana R. A las dos comparsas de la población, Asociación Juvenil Escuela de Danza María Mota y Las URIES, con sus temas Welcome to the Circus y Un Día en la Latina, respectivamente, se sumaron otros 21 grupos más procedentes de localidades vecinas como la Puebla de Almoradiel, la Villa de Donfadrique, Alcázar de San Juan o Mota del Cuervo, e incluso un grupo procedente de Madrid. Todas ellas mostraron ante el numeroso público asistente que se congregaban por las calles, sus dotes carnavaleras y sobre todo el trabajo que llevan realizando durante meses con las carrozas, los trajes y las coreografías. Que sí, en Miguel Esteban el primero, en Pedro Muñoz el primero también, en Socoa y Amosayer el primero y en Ciudad Real, que todavía no sabemos. ¿A quién se le ocurren estas ideas tan chulas? A nuestro presidente, que es Jesús, y a la directiva y todos, le ponemos ideas, sí, todos a tope y a darlo todo. ¿Cuándo empezáis a ensayar para hacer esto? Esto hemos empezado a noviembre, por ahí, y ya pues hasta nuestro desfile que es en Puebla, que es a partir del 10 de febrero. Egipto, los diosos de la Antigua Grecia, China, Rusia y tribus africanas y comanches compitieron con alegría a los personajes de cuentos como Robin Hood, El Bosque de la Fauna o Alice en el País de las Maravillas, sin olvidarse de la representación de personajes históricos y literarios como el rey Arturo, entre otros muchos temas que hicieron disfrutar al público, que conquistaron al jurado que tuvo la difícil tarea de valorar y elegir a los premiados.